El sitio es muy bonito, Dalvila siempre es bonita. Dalvila me recuerda a mi tierra, que es Granada, parece el albaicín de Granada. Esta faría medieval la verdad es que es muy chula, tiene muy buen ambiente, un entorno envidiable. Además de que claro, en Ibiza ya tienes muchas cosas, muchas cosas muy chulas y esto suma un poco más a lo que es ya Ibiza. Todo me encanta aquí en esta isla. Es muy bonito, muy guapo todo. Muy bello. No puedo faltar a esta isla medieval, que es un puesto fantástico, por la cultura y por todo. Y además la gente y es fantástico que está aquí. Es como trasladarse a otro mundo, otra época y los olores, los colores, la música, todo. Es para venir y disfrutarlo a tope. Un fantasma. Hizo tanto ruido al caer que la vendedora se pensaba que había fantasmas. ¿Y sabéis lo que pasó? Que se dejó allí el saquito de tapitas doradas. Vamos por aquí, huequitos. Vamos, vamos, vamos. En primer lugar empezaremos presentando al alimoche encapuchado. Ay, 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 qué miedo. Hacen desaparecer la carroña. Por tanto, gracias a los córbitos evita la propagación de enfermedades. Son animales que son muy especializados. Cuando un animal se especializa en algo, su propio diseño ya evita que tenga que pensar cómo capturar. Esta es una águila pescadora, por ejemplo. El balcón peregrino es un animal que caza en picado. Su cuerpo está diseñado en forma aerodinámica para únicamente tener que capturar a sus presas por velocidad. Música Tenemos costillas, chorizos, morcillas, de arroz, criollos, careta de cerdo. A ver si ponemos unos platos bien servidos y la gente se va contenta, viene y repite. Tenemos clientela fija todos los años, viene y nos piden aquí. Nos dicen, ¿dónde está el pulpero gordito, el mejor que traje? Pues ahí lo tengo al del pulpo. Pues el secreto, a ver, por mi punto de vista, sin querer ofender a nadie claramente, hay que ser gallego. Música 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 Que se me llevan las piadinas del amor. Puede ser sin queso, pero no sin amor. Música Música El aire también sufre enferma. Música ¿Hay brujas por aquí? No, 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 no existe, solo existe en el país de las brujas. Música 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 Música